de este centro asistencial, la doctora América Chirinos, quien justamente es uno de los médicos que ha dado positivo al COVID diecinueve. Doctora, buenos días, ¿Cuántos trabajan, cuántos doctores trabajan en el Mario Mendoza? Muy buenos días, pues tenemos, tenemos dieciséis médicos, ¿Verdad? Entre la mañana y la tarde. De esos también cubren casadas y cubren el agua, ¿Verdad? Y de estos dieciséis médicos, ¿Cuántos han dado positivo al COVID diecinueve? Pues bien, tenemos positivos diez. Diez. Sí. Incluyéndola a usted, doctora. Incluyéndome a mí y a a su director también, que es psiquiatra. ¿Y cómo cómo fue ustedes? El contagio. El contagio. ¿Cómo fue que ustedes han detectado que se dio el contagio ahí en el hospital Mario Mendoza? Pues mire, en la emergencia, varios empleados de enfermería, enfermaron de COVID, estudiaron y desingresaron en el seguro social, y yo mire que eran muchos para otro lugar. ¿Verdad? Entonces, fue cuando yo solicité que se nos hicieran pruebas a todos, ¿Verdad? A todos los que dotábamos por la emergencia. El punto es que todos los médicos dotan por la emergencia cada día para no exponer a todo mundo, a una sola persona, ¿Verdad? Al COVID. Sí. Y nos entrevistaron resultados el día de ayer, y resultados positivos, pues todos los que 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 ya mencioné. Vienen, vienen comenzando. Venimos comenzando. Para, le digo esto para tratarse rápido, ¿Verdad? Claro, no, 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 claro, sin eso. ¿Y qué síntomas siente usted, doctora Chirinos? No, gracias a Dios, eh, todos ahorita somos asintomáticos, todos. Son asintomáticos. Sí. Todos ya se hicieron la PCR. Es que esa fue la prueba que nos hicimos. Ajá. ¿Verdad? Y todos fuimos al seguro social, claro, ¿Verdad? Para que se nos maneje como está nuestro protocolo, y entonces se dio incapacidad a a todos los que estamos. Sí, hablemos ahora a los pacientes, ¿Cómo va a ser usted como directora del Mario Mendoza para no dejar votados a todos los pacientes? Sí, no, mire, antes de, o sea, ahí era, aún estando, o sea, con todo, con todo lo que pasó, ah, estuvimos unidos con, 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 con mi grupo, con consejo consultivo, para tomar las medidas, ¿Verdad? De, digamos, en este brote, porque es un brote, ¿Verdad? Entonces, eh, los pacientes que vienen a reclamar su medicamento, lo van a hacer, no hay problema. ¿Verdad? Porque en el hospital no es que lo estamos cerrando. La farmacia está abierta, la admisión está abierta. Sí. ¿Verdad? Entonces, la gente que viene con su receta, va a llamar su medicamento. Bueno. Ahora, los que venían a las citas, estos, los que vengan de lugares postergados, se dejarán recetas en la emergencia. Yo tuve que llamar a médicos de vacaciones para que apoyaran ahorita, pero no son suficientes para atender la consulta externa. Porque también, acuérdense que tienen, tenemos que cubrir la sala, emergencia. Sí. ¿Verdad? Y. Bueno. Y las noches. Entonces, las personas que vienen de lugares postergados, se le pasen su receta para que puedan reclamar su medicamento en la farmacia. Sí. Entonces, por al menos quince días, va a estar suspendida la consulta externa en el Mario Mendoza. Sí. Lo que dura aproximadamente el tratamiento, doctor. Sí. Y. No, el tratamiento dura, se le da para tres meses. El tratamiento que le dan a los. No, me refiero, me refiero al tratamiento para ustedes que están con COVID, para poder regresar aproximadamente quince días. Sí, 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 más o menos. Son diez días, son diez días. Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta hoy, ¿qué síntomas tiene doctora? No, yo ninguno, gracias a Dios, hasta ahorita. Y sí, sé que quería aprovechar, eh, licenciado. Sí. A, 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 así como un, que, que, que la, que nosotros, todo en la población, nos incluimos también nosotros. No bajemos la guarda, no nos confiemos, ¿verdad? Hemos, han andado, personas, eh, en grupos, algunos, muchos sin mascarilla, en lugares, tipo de mercado, tipo los moles, tipo. Bueno, no, no hay ninguna duda, gracias, doctora, América Chirinos, directora del Mario Mendoza, no hay ninguna duda, como aquí hay gente atravesada que, de todo, o, yo a veces, a veces creo que lo hacen por molestar, o por generar algún debate insulso, debate que no tiene sentido. Mira, hay un rebrote. O sea, el COVID aquí está. Aquí está. No es ninguna mentira. Hay un rebrote. Usted está escuchando. Usted está escuchando que en el Mario Mendoza hay más de una docena de médicos con COVID.